Gracias al mayor de Hacienda, que es bueno que nos acompaña. La recibimos con los brazos abiertos, señor director Juan Ferrer, muchas gracias por su presencia. Saludar al personal médico, enfermeras, enfermeros, doctoras, autores. Gracias, señoras diputadas, por su presencia. Señores diputados, un gusto saludarlos. Señores presidentes municipales, gracias amigos de los medios, amigas y amigos, todas y todos. Señor presidente, me alegra recibirlo por cuarta ocasión en Michoacán. Bienvenido a esta tierra, que es su casa y que se le quiere bien. Cada que tengo oportunidad, presidente, en mi condición de gobernador o como michoacano, afirmo que Michoacán es una tierra grande, con un legado histórico, que nos enorgullece y nos compromete a ir al fondo de los problemas estructurales e históricos de Michoacán para poder resolverlos. Reconocemos mucho esta gira para revisar algo tan sensible como es el tema de la salud. En el gobierno del Estado, hemos pedido presente que la salud, al igual que la educación y la seguridad, son los temas que preocupan mucho a las y los michoacanos. Señor presidente, permítame contarle cómo recibimos en Michoacán el sector salud a mi llegada en el año 2015. En el año 2015, encontramos finanzas desordenadas, un verdadero desorden en las finanzas, que recursos destinados para el tema de salud, por muchos años se usaron en otras cosas. Y eso debilitó de manera grave la posibilidad de brindar mejor atención a los michoacanos y a las michoacanas. También se desviaron los recursos para usarse en otras cosas, razón por la cual se debilitó el sistema financiero de salud a llegar a un nivel prácticamente infuncional. Excesos de contratos de plazas en el área administrativa, crisis en el abasto de medicamentos. En el mejor de los casos, se cubría el 25% de los medicamentos que se requieren de acuerdo a las claves establecidas en cada centro de salud. Más de 38 obras tiradas, inconclusas, 7 hospitales que no se habían terminado de construir, centros médicos y hospitales sin mantenimiento, no acreditados y en condiciones muy lamentables, falta de equipo, sin baños, botellas por todos lados, quirófano no acreditados, entre otras cosas. Una deuda con proveedores superior a los 6 mil millones de pesos, además de conflictos laborales derivados de compromisos incumplidos o no cumplidos con los gremios sindicales. Señor Presidente, hoy estamos parados en una realidad diferente. Desde el día primero del gobierno que encabezó, echamos a andar un programa integral de rescate que consistió, en primer lugar, en poner en orden el tema financiero. Recuperamos y terminamos de construir las 38 obras tiradas, entre ellas los hospitales regionales de Cherán, de Pascuaro, de Uruapan y de Zacapo. Dignificamos 430 centros de salud, donde prácticamente se dejaron como nuevos. Hoy, 90% de nuestros centros de salud están acreditados y daremos una segunda vuelta para acreditarlos todos, como pudo constatarlo Ivonne, directora de las ahora Seguros Populares, su reciente visita a nuestro querido Estado. Metimos recursos a los 27 hospitales regionales para dignificar sus instalaciones, áreas de quirófano, casa de máquinas y equipo médico. Hoy tenemos 60% de estos hospitales acreditados. Nuestro reto para los próximos meses es elevar esta cifra al 100%. Llevamos los convoyes de la salud integrados por 8 trailers para atender las comunidades más apartadas y marginadas del Estado. Entregamos una ambulancia equipada a cada uno de los 113 municipios del Estado para garantizar la respuesta a urgencias médicas en todo el territorio del Estado. Modernizamos el sistema estatal de salud. Hoy están conectados los centros de salud con los hospitales para compartir en tiempo real la información de pacientes, medicamentos y referencia de los usuarios. En esta región, en la región de la Ciénega, se dignificaron los 25 centros de salud y el Hospital Regional de Saguayo para una mejor atención a los pacientes. En cada uno de ellos se equiparon y renovaron las instalaciones, además de que se está estabilizando el abasto de medicamentos. Esto ha permitido mejorar paulatinamente los servicios de salud del Estado que en esta región atiende a más de 130 mil personas, es decir, la mitad de la población. Pese a estos avances, señor presidente, estamos muy lejos de echar campones al vuelo porque no hemos alcanzado a cubrir lo que necesitamos. Tenemos muchos retos aún pendientes por resolver. Por ejemplo, estamos muy cerca de terminar la construcción y equipamiento del Hospital General de Morelia, doctor Miguel Silva, y del Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos. Sin embargo, requerimos de su apoyo, presidente, para cubrir las plazas médicas necesarias para garantizar su operación. Igualmente, pedimos su apoyo para realizar la sustitución del Hospital General Regional de Lázaro Cárdenas, el cual opera con una estructura muy vieja y al margen de la normatividad. Estoy seguro, señor presidente, que el pueblo de Michoacán se sentirá muy honrado de ver estas obras concluidas con su respaldo y acompañamiento. Quiero refrendarle una vez más todo mi apoyo. Cuente con Michoacán, un pueblo que lo respeta y lo quiere bien. Cuente con toda la voluntad y disposición del gobierno del Estado que yo encabezo para seguir trabajando de la mano con el suyo para mantener la perspectiva social en las acciones de gobierno y garantizar el derecho a la salud de las michoacanas y de los michoacanos. A todas y a todos, muchas gracias. Señor secretario de Salud de Jalisco, bienvenido a su tierra. Muchas gracias.